Varys está celoso del abogado Selim. Después de perder a sus bebés, Tuley nunca habla ni come. Varys viene y hace sus inyecciones. Tufan y Filiz hablan con Varys con la comisura de la boca y responden por el bien de salvar a Tuley. Cuando Ismo abraza y besa a Tuley, Tuley vuelve a la vida llorando. Tufan cierra el café por un corto tiempo y se va al campo con su esposa para tomar un poco de aire fresco. Fikri, que no soportaba a la tía de Melek, a quien conocieron en el hotel al que fueron de vacaciones en el último episodio, derramó algo sobre la mujer y dijo palabras crueles. La madre de Melek también llama a su hija a su lado. Quiere llevar a Melek a una clínica en el extranjero para recibir tratamiento. Melek, para que su madre opresora no vuelva a casa, va a su madre. Ocurrencia. Aprovecha la partida de su esposa y reúne a la gente del barrio en casa y hace una fiesta. La policía y el abogado despiertan a las personas que beben y beben toda la noche. La madre de Melek hace que Fikri y los niños sean expulsados de la casa de la que es propietaria. De los que han vuelto a sus casas, Kiraz no está nada satisfecha con su situación. La gente de la escuela con Kiraz sigue sin hablar. La nueva esposa de Hikmet, Zeynep, se aburre de quedarse en casa y va a Hikmet con su familia. Feliz y los demás se dan cuenta de que algo anda mal, pero no pueden adivinar su alcance. Zeynep, que se entera de que la rica vida del padre de Hikmet ha terminado, se desilusiona y desaparece. Preocupado por la entrada y salida de Hikmet de la casa de Varys, Chichek, Semil es atrapado mientras sigue al niño. El deambular tranquilo de Varys por la casa, renunciando a la idea de abrir una práctica, atrae la atención de su esposa. Llama a alguien por teléfono y hace que alguien siga a Feliz, a quien supimos que lo había seguido antes, y se entera de que Varys ha abierto una tienda al lado de su clínica. Como si lo hubiera escuchado en el juzgado, le dijo a Varys que el abogado Selim tuvo una aventura con Feliz. Dice que escuchó que tenían un gran amor y hasta se casaron. El director de la escuela llama a los padres de los niños. Cuando la madre de Melek se enteró de que había detenido los pagos, hicieron que Feliz usara un préstamo bancario. Tenía que pagar seis mil al mes. Al darse cuenta de que Rahmet ha resuelto la pregunta en la puerta de su profesor de matemáticas, Denis se lo cuenta a Derin. Cuando alguien más actúa como si lo hubiera resuelto él mismo, el maestro hace una nueva pregunta. Le da la pregunta profunda a Rahmet. Rahmet resuelve el problema por la noche. Derin y Rahmet se vuelven amantes. Denis se enoja por esto y toma dinero de otra persona y se lo da a Rahmet. Rahmet vende la respuesta al problema que acaban de resolver sus hermanos por las cuotas escolares a cambio de dinero. Ayuda a una anciana que acude a la clínica. Emre llega a la clínica y habla de Feliz y molesta a Varys. La constante venida del abogado Selim al taller hace que Varys se ponga celoso. Constantemente le pregunta a Feliz por él, tratando de no dejarlo ir. Varys se enoja mucho cuando el abogado dice que puede que no sea solo un abogado. Feliz escucha cuando la mujer que trabaja en la clínica va y le dice a Chichek cuánto afectó a Varys. Se da cuenta de que el auto de Varys se parece al auto que llegó a su vecindario cuando salió de esa prisión. Le cuesta ocultar sus sentimientos de paz. Feliz y Varys se reencuentran al final del último episodio. Varys, que está perturbado por el sonido de la renovación en el taller, se hace a un lado y provoca una discusión allí. Cuando Feliz llega a la tienda con el abogado, los dos se encuentran cara a cara nuevamente. Este encuentro resulta ser una coincidencia cuando Varys llama a Tule y le dice a Feliz que mire su propia vida y se olvide de sí misma. Ambos están sorprendidos. Varys dimite inmediatamente. Sin embargo, tiene que trabajar allí hasta que una nueva persona tome su lugar. A Feliz le dicen esto constantemente. Hijo de paz en casa. En la cena, se aferra a su madre diciendo, llama a mi padre mi amor. Luego quiere acostarse con sus padres. Nos enteramos de que Varys y su esposa duermen separados. Feliz compra máquinas de segunda mano para el taller. Organizan una fiesta de lanzamiento de la nueva tienda. Kiraz no quiere ser la primera, pero compara al personaje de un libro que leyó con su amigo Ipek Conemre, el sobrino del dueño del taller. En el último episodio, se enamora de este punk callejero que se corta la mano mientras roba un automóvil y viene a Varys para recibir tratamiento y luego roba las drogas. El joven no está interesado en Kiraz, pero cuando ella le dice que son ricos, él está interesado en ella. Él la invita a su casa. Su objetivo es robar la casa. El amigo de Kiraz, Ipek, hace que Fikri y su esposa se vayan de vacaciones el fin de semana para que Emre pueda volver a casa. Piensan que los niños, por supuesto, se quedarán con su hermana mayor. Cuando sus padres se van, las niñas organizan una fiesta en casa. También invitan a Emre. Fikret también intenta ir al partido. Ipek se encarga de encontrar una mentira para evitar que Feliz venga. La esposa de Fikri, Melek, a Feliz no le importa que no vuelvan a casa porque le dice a Feliz que libere un poco a Kiraz. Pero cuando el teléfono de Fikret llama a Feliz por error, todo se siente como un calcetín. Primero, se revela el engaño de Fikret y luego de Kiraz. Feliz llega justo cuando Emre intenta robar en el dormitorio. Emre roba una pequeña joya y escapa sin ser visto por nadie. Feliz rompe la fiesta. Todos los niños llaman a sus padres. Entrega a los niños a sus padres. Cherry se enfada mucho con él y no quiere volver a casa. Feliz y Rahmet se quedan en casa esa noche. Fikri y Melek, que regresaron temprano de las vacaciones, se encuentra con Feliz pidiendo una cuenta. Ángel encuentra a Feliz en lo cierto. Habla con Kiraz y le dice que no fueron buenos padres y que tal vez sería bueno que se fueran a casa. Si bien la niña se encuentra con esta buena voluntad de Melek con mucha ira, también le dice palabras muy duras a su hermana. Abogado, intenta arreglar un nuevo trabajo para Feliz. Feliz tiene que ir a una entrevista de trabajo con Selim. Baris, que ve a Feliz vestida y subiendo al auto del hombre, lo sigue. Baris, él piensa que el abogado le presentó a Feliz a su padre. Se enfada mucho y se enfada consigo misma. De hecho, no va a casa y pasa las mañanas en la clínica. Derin, por otro lado, se sintió ofendido por Rahmet porque fue dura con su profesor de matemáticas, excursiones.